Hola Gordo, ¿cómo estás? ¡Bienvenido! Preocupado por cómo se mueve el árbol ese atrás tuyo, tengo miedo que se mueva Owen Wilson así. Que Jason Schwarzman, que está ahí atrás, caiga. Nos va a preocupar porque no está bueno que un árbol caiga en tu casa y nos va a aliviar porque no aguantamos más ese cuadro. Sabés que hace muchos años cuando podía venir gente a casa, un amigo que tomó un poco de más, quiso agarrar la punta del árbol, de ese árbol, y se abalanzó un poco sobre la baranda y estamos en un piso 8. Entonces fue un momento de miedo y otro momento de la vida. ¿Doy santo? Mirá. Ahí. Ahí. Sí. Sí, sí. Estás como medio como... Chupen. No dejen de chupar. Mensaje de santo. Como una secta. Una secta. No, estás vestido como entre... Estás vestido entre neuropsiquiátrico y punta del este, como un lugo... Estás a mitad de camino. Y... pero te lo... Te lo resuelvo. Neuropsiquiátrico. ¿Qué onda, gordo? ¿Cómo estás vos? Bien. Me pone nervioso ese papel que está ahí porque lo puse en la puerta porque está haciendo ruidito con el viento. Y lo tendría que ver... Nadie lo ve. Ahí a partir de ahora va a ser lo único. A partir de ahora es lo único que van a mirar. En un momento probando la cámara digo, voy a hablar así de las noticias mientras Nico habla, pero a los 20 minutos ya el tenis me dejó roto. Dejemos de hablar de nosotros mismos, hablemos de lo que Nico quiere hablar. Sí, me gustaría que este podcast sea un lugar donde vos te vas más o menos informado de lo que pasa. Yo diría que la noticia central de este momento, más allá de que ayer hubo un anuncio muy importante de que el gobierno va a enviar el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Una de las promesas de campaña, lo anunció ayer Vilma Ibarra, va a estar en sesiones extraordinarias y seguramente se trate para fin de año. Un fin de año que viene muy cargado. Estuve tomando mis cafecitos que me dan información y por calle Carranza van a trabajar en verano. En el Congreso tienen cuatro o cinco cosas, están recalientes, hay un diputado que dijo, yo tengo casita en Cariló y le dijeron, marcar la mecha que hace un año que le está rascando el kiwi. Fue lo que le dijo un bloque progresista. Sí, está bien porque... Al margen. En verano se van a tratar cosas sumamente importantes en este país. Bueno, pero dentro de eso va a estar este proyecto que la verdad se venía esperando y me parece que está buenísimo que el gobierno avance con algunas cosas. Por otro lado, hoy le damos la bienvenida a... ¿La Sputnik? El cumpleaños de Tangalanga, el aniversario. No, es un grupo de personas que vienen a solucionar problemas tipo los simuladores, pero malos y de Estados Unidos. Si empieza con la F, basta, basta. Vino el FMI. Y no sé por qué lo anuncio así, porque es una mierda que el FMI... Es un momento que estamos grabando un podcast en California. ¿Por qué todos los días son noticias de Estados Unidos en este podcast? ¿Quién te maneja la agenda de la embajada? ¿Te maneja la agenda de la embajada? Pará, pará, pará. Esto es fundamental de cómo vamos a vivir nosotros y las próximas generaciones, porque el pago de la deuda externa es un problema que se viene acarreando desde que Bernardino Rivadavia tomó ese empréstito con el Banco Inglés que pidió un millón de libras y le mandaron la mitad. Y de ahí en adelante... Buena, piña. Muchas gracias, muchas gracias. Y el Fondo Monetario es básicamente un organismo multilateral de control, que te saca soberanía, que se te mete en el gobierno y te obliga a tomar algunas decisiones. Y te da plata a cambio de eso. Me acuerdo que mi viejo, yo le daba plata y él me decía, acordate de regar las plantas y la ropa de lavar ropa la tienen que colgar. Y si él no me daba esa plata, yo no regaba las plantas. Bueno, es básicamente algo parecido. Me daba plata y llovía. Yo hacía... Sí, claro, bueno, ahí está. Para que estoy por estornudar. Apaga el mic... Qué poco profesional vi. No tengo botoncito yo para apagar. Vi que Nico ya está haciendo podcast con Nati Jota y Nico Kiatto. Pero no sé si... No, no, no estoy haciendo podcast con Nati Jota o Nico Kiatto. Ellos están haciendo un programa de radio y yo fui invitado a hablar de Estados Unidos. Pero como el... No, va... En serio, en serio. En serio. Y estoy hablando de Estados Unidos. En Estados Unidos. El tipo vuelve bailando por un sueño y dice, pará, ¿qué está pasando algo en Estados Unidos? Hablemos con Nico Goodman. Y todo ahí Polino, todo... Y Nico del Sino, ¿qué pasa con él? Y Arizona es como si estuvieras en colegiales. Porque hay una parte de Matadero muy parecida a Pensilvania. No, es que, bueno, fueron las elecciones y hablé de eso. Pero más allá de eso, que si querés después lo hablamos pero a vos no te interesa, el Fondo Monetario vino a la Argentina con una misión. ¿Por qué? Porque a Argentina le debe 44 mil millones de dólares que tomó Macri. Entonces este gobierno lo que tiene que hacer es decir, ¿cómo hacemos para pagarles? No, pero pará. Bueno, el Fondo Monetario... Pará. ¿No puede, tipo, acá el del FMI y le pasa la dirección del country donde está Macri? Tipo, háblalo con él porque la deuda es de otra persona. Sí, sí. A ver, lo que pasa con el FMI es algo muy raro, que es que un presidente y un ministro de Economía pueden pedir guita al FMI sin pedirle permiso a nadie, ¿no? No, bueno. Entonces, de repente, por una decisión de Duhomne y Macri, nuestros nietos y tatarañetos, no tanto, van a estar pagando un préstamo de 44 mil millones, que aparte, y esto es como lo más grande, me parece, antes de llegar al presente, es que no se investigó qué se hizo con esa plata. No está. Y se fugó. Y sirvió para hacer negocios de obreros. Entonces, hay como una necesidad también de decir, bueno, si alguien toma esos préstamos, habría que hacer una investigación desde el Congreso para ver en dónde están esos dólares. Pues si no es una deuda ilegítima. Y dicen, que la haga el próximo mandato. Y así, todos los próximos mandatos mandan al próximo mandato a fiscalizar las cosas que va a ser el mandato anterior. Hay una cosa corporativa de protección a los exmandatarios. Por eso el único presidente que fue Menem, en una de todas las causas que tenía, y en la mayoría estuvo protegido y tiene un lugar en el Senado y están por los fueros y un poco por... Entonces, capaz que la gente quiere estar en el poder político para pedir plata que no se puede devolver y no pasa nada. Sí, hay algo de eso, hay algo de eso. Y me parece que, bueno, la idea del gobierno es hacer un cambio para que caer fichas. Me empiezan a dar ganas de meterme en el poder político. Está bien, tiene sentido. Pero si vamos a un partido, nosotros dos, yo voy de vice, tranqui. Y en ese sentido, yo no... Ok. Se lo veo. ¿Cómo le ponemos al partido? 220. Está bien. 220 y ¿por dónde vamos? O sea, somos aliados de quién, cómo lo manejamos. En ese sentido, democracia total, núcleo duro. Y vos, ahora tienen las ideas, yo acepto todo y vamos para adelante. Perfecto. Un partido. Tenemos que tener... Si armamos un partido... Para que tengan una idea, por lo menos, de una plataforma de... Pero si acá vos hablaste de Agenda Verde, Agenda Verde es una. Ok. 220 Podcast, el partido de la Agenda Verde. Me encanta. No te digo que no está tan mal. No vas a tener una gana de pedirle plata a Estados Unidos. Yo te conozco. No. O sea, no tener que... No. Una embajadita. Una embajadita. Qué linda la embajadita. La verdad. Ese es el mejor premio. ¿Dónde está? ¿En Nueva York? ¿La de Argentina dónde está? ¿Cómo? ¿Ah, la de Estados Unidos? La nuestra. No, en Washington. ¿La de Argentina? Sí, sí, en Washington. ¿Y quién la maneja, sabés? No. ¿Ahora quién es el embajador? No, pero hubo un momento que estuvo en Lustó. Y yo me metí a ver adentro de la embajada argentina en Washington. Y es una casa antigua espectacular. En una zona... No, no, no. Qué buen laburo, bro. Escuchame. La verdad que ser embajador es espectacular. Y estás con tu... ¿Te imaginas que llevamos al núcleo duro? Llevamos al núcleo duro de asesores y estamos todos en la embajada. Y generamos contenido, ¿no? Es que hacemos los podcasts todos los días. Yo a vos te veo como un embajador. No ahora, pero en unos años, cuando ya tengas más actos. Y bueno, y digan, che, Quintín por ahí para... ¿A dónde? ¿Dónde puede ser a...? Y donde haya cosas... Está bien, pues... Hay cosas por hacer. Hay cosas por hacer en muchos lugares. En muchos lugares calurosos, como Tonta. Hay muchas cosas por hacer. Porque todavía hay laburos cloacales de cloaca que hay en costas hermosas, con lagos transparentes. Que vos decís, ¿cómo acá no hay cierto laburo de alumbrado público? Faltan carteles. O sea, ir a laburar costas paradisíacas, trabajar mejor algunas señales de idealización de tránsito y cosas que están faltando y que me parece que tenemos que empezar a hacernos cargo. ¿Señales de tránsito? Ese es nuestro ojo. ¿Estamos capaces? Bueno, pará, escúchame. Quiero terminar con lo del Fondo Monetario. 44 mil millones de dólares fue lo que pidió Mauricio Macri. Hay que renegociar eso. Entonces, ¿qué pasa? Llega una misión del Fondo Monetario y el Fondo Monetario va a negociar un programa de pagos en donde Argentina va a empezar a pagar recién dentro de cuatro años. Esto es lo que le va a pedir Argentina al fondo. Según lo que dijo Guzmán. No es más plata. O sea, que lo que pedíamos ahora, o sea, la deuda en cuatro años la va a pagar el próximo presidente. O sea, o Massa o Larreta. Sí, según tus teorías, o Massa o Larreta. Es una forma de crédito. Hay distintas formas de crédito. El crédito para corto plazo o largo plazo. Esta es un arreglo, un esquema de pagos a largo plazo. Lo que tiene de contra es que vos tenés que consensuar con el fondo las políticas que vas a tomar. Ahora, el tema es que nosotros no votamos al Fondo Monetario. Nosotros votamos al gobierno. Por eso, ahora se viene la tensión de qué tipo de camino se va a hacer. ¿Va a ser el camino de ajuste que propone el Fondo Monetario? ¿Sólo para reducir el déficit fiscal? Bueno, está esa pregunta. Hay que ver si te voy a tomar ese camino. Hay que ver. No puedo creer que no te interese esto. No, que puede llegar a no tomarlo. Bueno, ahí está. Es una pulseada. Es una pulseada. Porque se habla ahora de que el fondo es bueno y ya no. Pero siempre propone las mismas cosas. Vos sabés muy bien que pasa con la economía. Que se mueve una variable y todo se va al carajo. O sea, no podés especular nunca con cosas. ¿O no? Es día a día. Es día a día. Es día a día. Es día a día. Es una lucha. Un montón de lugares comunes. Pero bueno, es importante esto que está pasando. Porque ahí está la tensión de qué rumbo va a tomar el gobierno. El del FMI. El del ajuste. Ahora sacó, por ejemplo, un nuevo esquema de cómo se le va a pagar a los jubilados. Una nueva fórmula. Y la fórmula. Y se parece más a un ajuste que a un gobierno más popular. Ahora, desde el gobierno dicen, está bien. Pero no es solo la fórmula. Nosotros le damos los medicamentos gratis. Le hacemos pagos extras. Entonces, no es solo la fórmula. Los jubilados vienen ganando con nosotros. Pero la fórmula está más atada a un programa, si querés, que sería un poco más fiscalista. Porque está atada a la recaudación del Estado y al crecimiento de los sueldos. Y no a la inflación. ¿Los jubilados tenían un mejor arreglo económico con Macri? Bueno, pareciera que sí. O sea, si vos haces las cuentas, lo que pasa es que está atado a la inflación. Ahora, lo que dice el gobierno es, nosotros vamos a hacer crecer los salarios y vamos a hacer crecer la recaudación. Entonces, ahora si yo te pregunto a vos, ¿qué te gustaría ganar? ¿Algo que esté atado a la inflación o algo que esté atado al crecimiento de los salarios y la recaudación del gobierno? A la inflación. A la inflación, sin duda. Por eso. Bueno, pero el gobierno dice, esto forma parte de algo más integral, no es un ajuste. No sea la señal justo que llegó el FMI. Los alquileres ahora en capital que te hacen firmar el contrato por tres años y el contrato está en la inflación. Vos firmás y tenés 30 y al otro año vas a tener 45 y al otro año vas a pagar 60. O sea, ya te están dando 15 lucas más cada año ya cuando firmás el contrato. O sea, una mierda esa ley de alquiler. No terminaron cagando igual. Solo pagan el ABL ellos, los propietarios. No, bueno, pero, pará. No, tiene cosas positivas la ley. Para el inquilino. Lo que pasa es que no se cumplen. Pará. Ah, claro. Pero ¿cómo hacemos para que se cumplan? No, bueno, el problema es que las inmobiliarias no están cumpliendo la ley de alquileres. No, bueno. Pero ¿cómo puede ser que todos te caen? Tranquilo, gordo, pará un poco. A ver, ¿qué dice la ley de alquileres? Papá, papá. Ya te llego, eh. Ya te llego. Sí, es el contrato. Que yo te iba a expostar. El contrato a tres años es algo bueno. Porque, o sea, teóricamente eso te da a vos más margen de protección. Y podés cancelar el contrato. Pero está atado a la inflación y te aumenta como un 30% al año. Aumenta en una banda. A ver. Ajustes anuales. Antes te aumentaba dos lucas. Ahora aumenta como 15 lucas. ¿Entendés lo que voy? Por favor. Pará. El aumento a tres años del plazo de duración de los contratos. Una indexación anual sobre la base de un coeficiente. Entre el índice de precios... Ahí está. Y la remuneración imponible promedio de los trabajadores. Tú, tú. Que se... No, bueno, gordo, pero eso está bien. O sea, no es solamente inflación. Es una mezcla entre inflación y remuneración. Sí. Que es mejor que si fuera solo inflación, como antes. Pero vos sabés que nuestro sueldo no vale nada y la inflación se empieza a disparar y no ganamos en dólares. Pará. Y después, aparte, las expensas extraordinarias y los impuestos que graban a la propiedad correrán por cuenta del propietario. Hay que ver esa letra. Y aparte... Hay que ver qué hacen con... Hay que ver eso. No, lo que termina pasando es que te aumentan el alquiler y terminan transfiriéndote a vos los costos. Eso es lo que termina pasando. Claro. ¿Se entiende? Te cobran... Por eso los alquileres se fueron al carajo. Qué alegre todo, Gordi. Volvemos un poco a tu espíritu más de Alan Faena en... Bueno, dos cosas. En la mansa. Dos cosas para decir. Una. Cuidado que hay mucho vago que se está agarrando del discurso del meritocrata para no hacer nada. Esto es un peligro. Mucho amigo vago que me dice que con la meritocracia yo no estoy creciendo. Y hace una semana están tirados fumando por... Una semana. O sea, es la meritocracia invertida esto. Y cuando vos le decís, pero ¿por qué no viste el blue? Te dice el tipo. Y está tirado viendo, haciendo zapping. ¿Y qué pasa con el blue? No, se fue todo el choto. Yo en este país no se puede progresar. ¿Para qué voy a trabajar si me dan dos mangos? ¿Para qué voy a hacer cosas si me dan dos mangos? Y el tipo está tirado hablando de la meritocracia. Y nunca habla de su vagancia. Ok. Está bien. Lo he visto. Lo has visto. Sí. Así que cuidado con esos vagos escondidos detrás de un discurso contra la meritocracia. Hay muchos vagos escondidos en esos discursos. Está bien. ¿Cómo está? ¿Qué onda la capital, gordo? ¿Estuviste haciendo nuevas cosas? ¿Estuviste viendo nueva gente? Me pasan cosas, sí. Encontré en Arenales y Bustamante un supermercado que se llama Quintín. Estoy viendo qué tipo de producción de fotos voy a hacer con eso. Estuve con mi amigo este. ¿Qué te estás imaginando? El forro este que te digo, del vago meritócrata que no tiene conciencia. Nada, hace unos días estoy tirado con él, craneando qué idea voy a hacer con el supermercado. Voy a dejar que la idea venga sola, no la voy a apurar. Así que voy a estar unos días así y nada, viendo qué foto hago. Pero lo que no entiendo es, ¿hay como una idea distinta a vos posar adelante del cartel? Quiero salir del lugar común. Bueno, supongo que lo vamos a ver. Sí. A ver, ¿a qué llegás? Una observación interesantísima que hice. Los que tienen estatus manejan alcohol en gel de marca para desinfectar. ¿No sabía que había alcohol en gel? ¿O sea, hay marcas como premium, tipo como sería la serenísima de lácteos? Los que tengo yo. Son tubitos. Tengo miedo que se me vea... Bueno. Uf. Ya se había visto todo igual. Uf. No. Bueno. Esas son las partes que no salen en Spotify. Qué lentos todos los movimientos del tipo. No, es que te dije que me había visto que creas un forro. Bueno, escúchame. Este. Vos tirás y te desinfectás y es de marca. Y estos mismos, la gente los hace de manera casera, con agua y alcohol. 70 alcohol y 30 agua. Pero los más cancheros, o sea, los que quieren marcar estatus, caen al barcito con el de marca. Hoy en día ya está la cosa de cancherear con el alcohol en gel. Ya llegamos a eso. Se te sienta al lado el del envase que lo hizo el mismo casero y hay una risita socarrona. Ah, no se respeta al envase casero de alcohol en gel. Y está pasando mucho en la seducción y en el encare. Me han contado chicas y chicos que si no, no, no. Si tiene el casero, no me lo cojo de parado. Digamos, son cosas que han dicho en las conversaciones. Como decido, no. He parado. No, comisario, no voy a estar con otra persona sin tener un estatuto. Qué fino todo. Bueno, veo que estás con un libro. Sí. Y me imagino lo que va a pasar. Pero no sé, no lo sé. Es un momento que le quiero dar a la gente cortito. Bueno, en algún momento van a tener que pagar el contenido este. No sabemos cuánto. Pero es extraño lo que está pasando, ¿no? Por ahí, no sé, hablar menos de Estados Unidos y poner un código QR. Pero ya lo vamos a hacer. Estoy haciendo la página. Puedes parar un poco. Hoy lo subo yo al programa este. Sí, por eso no lo hagamos tan largo. Porque después tenés mucho tiempo de exportación. Sí, sí. Y aparte ando con un internet, muchas pestañas abiertas, me está rentalizando la cosa. Bueno. Rentalizando. Bueno, vamos. A ver qué. Queridísimo padre. Últimamente me has preguntado por qué afirmaba yo tenerte temor. Como de costumbre no supe qué contestarte. En parte por el miedo que te tengo. En parte porque para razonar este miedo son necesarias muchas particularidades. Como para poder mantenerlas unidas en una conversación. Y si intento aquí contestarte por escrito será de todas maneras de una forma muy incompleta. Porque también al escribir me obstaculiza el miedo que te tengo. Sus consecuencias. Y porque el tamaño del asunto sobrepasa con mucho mi memoria y mi inteligencia. Son 100 páginas. No, no. Bucale un punto en un momento. Sí. Lo que pasa es que es imposible porque es hermoso. A vos siempre se te ha presentado el asunto de una manera sencilla. Por lo menos es lo que me dijiste. Y lo decías adelante de otros. ¿Te parecía que era aproximadamente así? Toda tu vida has trabajado duro para tus hijos. Sobre todo te has sacrificado por mí. A consecuencia yo he vivido sin preocupaciones. He tenido absoluta libertad para estudiar lo que he querido. Cuenta de Amazon, Flow. No he tenido motivo para preocuparme de la comida. Es decir, preocupaciones en general. Y vos no me exigiste nada. ¿Esto lo escribiste vos? No. Es un libro. De Franz Kafka. Yo lo estoy leyendo porque tengo la ilusión de que algún día mi papá vea el podcast y escuche cosas que yo no le puedo decir personalmente. Pero se lo podés decir vos. Mandale un audio o algo. ¿Crees que se lo diga yo? Estoy retrabado con eso. Me he escondido siempre, para no decirte las cosas, me he escondido en cuartos, en libros, con amigos locos, con vagos que hablan de meritocracia, con ideas exaltadas. Hablo con gente que habla todo el día de Estados Unidos. ¿Eso es de Kafka? Nunca te he visitado. Tampoco he tenido nunca espíritu familiar. Nunca me he ocupado del negocio ni de tus asuntos. Tampoco sé mucho del dólar cambiario. Te he dejado colgado con la fábrica y entonces te he abandonado. Si resumes tu juicio sobre mí, el resultado es que si bien no me echás en cara nada, sí me reprochás frialdad, desagradecimiento y distanciamiento. Y me lo reprochás como si fuera culpa mía, como si yo hubiera podido con un golpe de timón variar todo, mientras que tú no tienes la mínima culpa, a no ser el haber sido demasiado bueno conmigo. Ya voy cerrando. Sí, por favor. No, porque vos te embalás y te metés. Vos pensás que hay gente ahora con su familia llorando frente a YouTube. Sí, puede ser, pero no sé si queremos tanto. Está bien. Considero extra... No. Escuchame. Ya estamos, ¿no? Me parece que estamos. Pero estuvo muy lindo el momento. Bueno, bien, recomiendo el Nacho Levy de Garganta Poderosa, que lo subió a Instagram, en charlas TED, no hice una charla TED, rompió un poco con la idea de charla TED y se sentó y habló y está buenísimo para que lo busquen. Sweep up. Abajo, deslizás. Me encanta. No, no, es otra red social. Me encanta. Escuchame. Y vas. Bueno, Gordo, me parece que, nada, nos vamos a ver dentro de poco. Es raro que estemos en la misma ciudad y no nos veamos. Hay una posibilidad que sea en una hora. Sí, sí, en exteriores. Y estamos preparando... ¿No va a haber registro de eso para el...? No, puede haber, puede haber. ¿Para nuestras mamás? Sí, va a haber. Y estamos armando un mítico podcast para ser juntos, estamos armando una mítica plataforma para... Monetizar. Para juntar aportes, para monetizar. Y eso. Y es muy importante que sigan me gusteando y comentando los videos, porque el algoritmo no es tan... O sea, como que de repente te da buena onda y después se cae todo, y después hay que volver a... Y ahí estamos, en la lucha. Si somos esto, somos esto también, es así. Pará, despedite y pedí que comenten y me gusten. Comenten. Bueno, esta parte para la grabación. Gracias. Espero elijo todo. Escúchame, ¿cuánto tarda todo esto en subirse? Tarda como una hora en exportar y una hora en subirse. O sea, que por lo menos... Lo que pasa es que el Dispo, ¿viste? El Dispo, hay happy hour, es un quilombo el Dispo, ¿no? Que vos podés estar subiendo cosas en pleno Dispo. No, pero no te subas a todas las posibilidades que te da el Dispo. No, yo en Aspo te entiendo. Pero en Dispo, ¿viste? Se empieza a complicar algunas cosas. Gracias. Gracias. Gracias.